Y bueno, antes de su encuentro virtual con Joe Biden, durante su conferencia matutina, López Obrador habló sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca. Rechazó que tenga algo que ver con la investigación que pesa en contra del mandatario por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Aseguró que ni siquiera él conoce el expediente y pidió que, en la medida de lo posible, se haga público para transparentar el caso. El que nada debe, nada teme. Ojalá y los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red. En más del caso del gobernador de Tamaulipas, ayer a las dos de la tarde, el mandatario Francisco García, cabeza de vaca, recibió por parte de la Cámara de Diputados la notificación del inicio del proceso de desafuero que solicitó a la Fiscalía General de la República en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de este lunes, el gobernador cuenta con siete días naturales para preparar su defensa.